Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la inscripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Econamelo y estamos con... Con Pablo, el mecánico El me... el teclista El me... el teclista ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sonaba tanto las teclas? ¿Yo? Eso ¿Qué teclas? Me gustan las teclas Vale, punto de los cojones Y estamos, como veis, en Rainbow Six Siege Hoy cambié la intro porque, no sé, se me ha olvidado, la verdad, me he engañado Y estamos con Pedrito, mi gente, Pedrito Nada, que no se llama Pedrito, que se... es Pablito Es como tú Que no sea Pedrito Pablito el Calvito Mira, está ahí De todas formas, míralo Si es que es Pedrito, si es que mira a Pedrito con la cara ahí Saltarme de aquí, pues no, te vas a quedar aquí, amiguito Venga Toma, lo han pegado A ver, de todas formas, nos habrán dicho ya el nombre, ¿no? De Pedrito en los comentarios Sí, es Pablito Pero yo creo que Pedrito queda fenomenal, eh Pablito No, hazme caso, bueno Pablito Créeme que sí O sea, créeme que esto lo hemos grabado el mismo día que hemos grabado el de Pablito Y todo el mundo va a decir que el rey se llama Pablito, ya te digo yo ¿Nogamos algo, Pablo? ¿Que si nos apuestamos algo? Sí ¿Qué te quieres apuestar? No sé, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué puedes ofrecerme? Yo De todo Vale, fantasma ha hecho Vale, tenemos ya aquí a Pablito ¿Has visto la trampilla abierta? Pues tírate a tope Y apunta hacia allá, ¿vale? Qué bueno, Pablito, te has cargado a tu sinónimo, tío Hay que entrar por él Me he cargado a mi hermano, tío Pablito, le queda... Ah, no, le queda bastante, le queda bastante Pablito, hay que entrar por él, por favor Hay que entrar por mi hermano Es cosa de que se muere, ¿eh? ¡Ah! ¡The hostage! ¡Oh, my God! ¿Y a mí por qué? Ah, porque vamos en equipo, tío Me ponen a mí también la penalización por eso Se lo has retrasado ¿En serio? Claro, tío Mira, explico, explico lo que me ha pasado Sí Me he tirado de la hatch Porque me has dicho Tírate de la hatch Y a lo primero que veas Entonces yo me he tirado de la hatch Y he visto una pedazo de calvo Entonces se me ha ido Te ha visto en el espejo, Pablo Se me han ido las palas a la calva ¿Qué quieres que te diga yo? No sé No llames a Pablito Calvo, por favor ¿Vale? Que sea la última vez Se calvo Se calvo Digo, no puede ser, tío Tía Menos 555 puntos Encima me activan a mir fuego, amigo Por tu culpa, tío Menos 500 puntos Dios santo Fede, qué mal timing, eh Porque he pensado mucho Si no hubiera pensado tanto Lo hubiera salvado Para ser que es en plan Fíjate Igual con suerte se lo carga en ellos, ¿sabes? A ver, el destino decía Que Pedrito tenía que morir Pablito, es Pablito No, no Otra vez, sí Puedo otra vez Hemos lo mismo, eh Pero esta vez no mates al rey, por favor Vale, perfecto Es que es que está bien, tío Es que al Jäger no lo veía Con la pedazo de cabeza Que me lleva Y las gafas esas Yo he visto la calva ¿Y esto? Ya, tío Mira, mira, tío Mira Mira qué calva Mira qué cara Mira, hostia Pues para este modo Guamá es perfecto O sea, pongo todas las mierdas esas Al lado del rey Y se cargan el rey en sí o sí Pero literalmente al lado No, pero a lo mejor Te lo cargas tú Porque la habilidad es tuya Ya, pero Como pasó con Goyo El que lo detona Sabe Habría que probarlo Y es el Mavri tú, ¿no? No, era aquel este Puedo traer el mismo sitio, tú Oye, pero esta partida Pinta interesante, la verdad La primera es que jugamos rey en este mapa Toma Vale, me he cargado uno Me he cargado uno Me sale otro No me mato, no me mato, no me mato Quieto, quieto, quieto Lo tienes a la puerta, a la puerta ¿Qué puerta, tío? Tírale una piña, caramelo Guau, espérate, anda Espérate, camino Ni para asomo, tú Muerto, creo que era alivio No, no, era maestro Era el BG el tuyo Tú miras, pablete No sé dónde está Vale, te puedes tirar por la hatch, caramelo Te droneo dentro Donde Pedrito Donde Pedrito está el Jagger Donde Pedrito está el Jagger Con escopeta Quieto, me ha asustado cojones No, no Ah, vale, es eso Vale, vale Guau, es que yo no quiero tirar ninguna granada Espera, yo tiene que tener una granita aquí Vale, para agarrar un perjudo, ¿vale? Imagina que la trae Y se lo come el rey Poblito Ya estaría, bro Pablete, por lo adelante Tira a tope Entra a tope Dale, dale Venga, entra, entra ¡Qué bueno, Pablete! ¡Túy, Pableto está a salvo! Grande, Pablete Grande ahí Me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho Cuando ha dicho No, no Es que, hostia, yo pensaba que lo mataba, tío Estoy cagando Estoy terísimo cagado, eh Vamos a probar eso Pídete un Jagger Pero para que no lo cojan ellos Vale, es nuestro, ¿vale? Vale, vale No lo ponga Uf, grande Pablito, tío Como ha sobrevivido el cabrón Y yo no Uf Uf Estoy en serio Para mí Y siempre lo he dicho así El modo de rey Es el que O sea, el más divertido de todos Pero el más divertido Uf Yo pensaba que moría, eh Y luego ya he visto Vale, vale Que es una mierda esa Vale, vale Vale, vale Escucháis, nos quedamos en punto Todo el rato Sí, sí, sí Pero ratísima A que tienen cosas Vale Me refuerzo la hatch y todo ¿Cómo va a refuerzo la hatch? La hatch Para que no subas Y tiene que subir la... Ah, vale, vale La... Sí Vale, pues mira, esto va a ir todo aquí Pero en plan dejar... Bueno, voy a poner después Para que no me vean Hostia, este punto ahora Canelita, eh Me acabo de fijar, tú Vas a tapar todas las puertas y todo Sí, sí, ya, tope, tope Uah, como salga esto Va a ser muy tocho, tú Uah, además que alcance tiene esto Buah, pero descaradísimo Cuidado Hacerla, hacerla todo Sí, sí, sí Que aquí se queden todos Que se queden todos aquí All inside, guys All inside La puerta de esta y todo Venga, hacerla Uah, tío Esto antes era un... Madre mía, Pablo Esto es una ratonera Pero literal, eh Dios ¿Qué puedes aquí con un castle, tú? Dios santito Hostia, es que mira esto, tú Eh, captura de pantalla Que se viene aquí, eh Eh, hombre, me he aturado Vale, sí, me he quitado el puto teléfono Pero, Dios Los ha dado, hombre Sí, sí, sí Casturita Casturita Y otro aquí Uah, pasa que Creo que van a ser los primeros a morir Me voy a quedar aquí con la heladía Uah, me necesito... Oh, este sitio es golfo, tío Uah, en cuanto... En cuanto abra... En cuanto abra en esta pared Estamos todos muertísimos, tío Ahí viene Ah, no, no, no Está bien, no ¡Oh, es que una granada! ¿Y aquello? No ¿Cómo? Ah, no, no, vale Ah, vale, vale Fuera información Guau, pero hay que matar a la Cali Tú, como tiene la... No, ahí te igual, de igual O sea, ahí no nos influye Guau, como abren la puerta hasta de aquí atrás Sí que estamos muertos Vale, está... Él la mirando Perfecto Vaya ratas que somos, eh Mira, mira esa granada Uy, esa granada Qué bien hubiera venido A ver, le voy a poner aquí Guau Sí, sí Vale, lo he puesto ahí Si le tiran algo en la puerta Deja... No, 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 Pablo Deja de dejarlo No, 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 no Ah, él no eres tú Vale, vale Que pensé que eres el bandido No, no, no No peques, no peques No peques, no preocupes No peques, no peques No peques, no tiras Tenemos uno en baño Como el de baño tira algo Eh, eh, puerta, puerta, puerta Caramelo, puerta ¿Visuela, ok? Puerta, puerta, mucho, puerta, mucho Deja de que tiren, deja de que tiren cosas No, no, es un puto Blitz, tío No, no era Blitz Ah, pues ahí dos, ahí dos Deja de que tiren cosas, tío Muerto Blitz, vale Guau, no me la tiro nada Guau, guau, tío No sé, what the fuck Tío, y... Hay que probar eso Sí, sí, sí Y de momento no quería matarlo, eh Yo tampoco Pero, bueno Vamos a hacerlo otra vez Intenta coger Intenta coger a One Might, ¿vale? Por ese caso Por si me lo quita Me han quitado Oh Please One Might Give me One, please Yeah, man, please It's a challenge, please No te lo va a dar ¿En serio, tío? Please Please Please, man, come on Please, One Might Quiero un vídeo, coño ¡Dámelo, hostia! ¡Dámelo! Pues escúchame Escúchame Vamos al cerrar No te lo saci Hacemos eso ¡Hey, One Might! Tu tienes el gadget Aquí, en hostia Es que... Aquí, One Might, aquí, aquí All aquí Tu tienes el gadget Bueno, pues da igual Espera, hay un suscriptor por aquí Sí, el águila Sí Pero, quince, me sonrisas Este, me han llevado muchísimo tiempo Este juego de radio Mira, tío Un puto mal ¡Qué puto mal! ¡Qué puto mal! ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? Tu gadget Aquí No, no te hace Yo voy a subir Ya, tío Ah, es que es keniano Claro, pero eso no me entienden ¿Tú sabes keniano? Yo sí No, no Eh, come on, man No, no, no Es una pena, tío Pero bueno Hubiera estado muy guapo Uy, ¿qué ha pasado? Me había rompido esto Pero sí, son risas Es que el modo de rein Sí, te lo he dicho Son puras risas, tío Bueno, encima te traes Mirando los pies, tú Es que me ha encantado Digo, le has dicho No, no Es que la ronda es esa, tío Uy 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 Bueno, porque no saben jugar Si Ah, yo se te voy a decir Digo, porque no saben jugar No, no Si, si Están abriendo derecho Uy Es que aquí sería El sitio perfecto, tío Para poner Wama ahí en el medio, tío Ya La verdad que sí Porque el rango que tiene eso, tío Uf Con los camuflas también, tío Con los Con los alambres ¿Me lo has dado? Qué pena Creo que está tirado, eh Sí, 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 está tirado Mira, mira Anda que nos flagga el Wame de los cojones, tú ¿Qué? Ah, que ha entrado Sí, sí, para puerta de atrás Ah, vale, vale Ah, que voy último con 5 Ah, es verdad Porque me he cargado antes a Pedrito Pablito Pablito Se llama Pablito ¿Qué pensás con Pablito, tío? A ver Y es que yo Fíjate Hasta esta ronda Íbamos 8 La gente 0, 0, 0, 5, tío Estás matando prácticos, eh Sí Ven en plan Superfraggles, yo creo A por ello Sí, sí Tira, tira Caramelo Que nosotros ya hemos cumplido Nuestro trabajo de 10 minutos Venga Mira, tío Pensaba que había dos, eh No sé por qué Está en príncipe Uf Por lo menos Hemos salvado a Pedrito, tío Sí, tío Pablito está a salvo Es vitales Un placer Espero que haya encantado ¿A qué disparabres al suelo, tío? What the fuck Nos vemos en el siguiente Videito con más Pablitos que nunca ¿Algo que decir, Pablo? ¿Pablo Mayor? Eh Que hemos salvado a Pedrito Siempre Pablito, siempre Siempre grande Pablito Siempre Sí Adiós Adiós Uno, dos, tres Aún Ú Luis Vamos a hablar Gracias.